Muy bien, todos recuerden, estamos buscando un velero, el objetivo es llegar a los callos y no pararemos por gasolina. ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos que encontrar un barco al otro lado del puente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cargando! ¡Spita! Cuidado al abrir la puerta. Sueña enojado. Está abriendo la puerta. Cuidado al abrir la puerta. Cuidado al abrir la puerta. Cuidado al abrir la puerta. Esto no se ve bien. Cuidado al abrir la puerta. Cuidado al abrir la puerta. Cuidado al abrir la puerta. ¡Vamos! ¡Boomer! ¡Crucemos los escombros! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al que se meten! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy cargando! ¡Doc! ¡Toma esto! ¡Thanks! ¡Hey, man! ¡No problem! ¡Molotov! ¡Over here! ¡Big metal! ¡Joki! ¡Joki! ¡Good work! ¡Take this! ¡Throw the Molotov! ¡We don't quit shooting! ¡Ah! ¡Qué! ¡Watch where you're shooting! ¡What a crock of shit! ¡Thanks for their hat! ¡Va, finally! ¡Cover me! ¡Get in here! ¡Aすjo! ¡ Linux! ¡Estoy ¿No? ¡Ay! ¡Por leía! ¡Ay! 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 Soy, sé que estás enojada conmigo. Ya, no quiero escuchar más. Soy, escucha. Nosotros cuatro somos lo único que importa. Phil, aún no estoy lista para rendirme, ¿sabes? ¡Dark! ¡Atentos! ¡Hoy up! ¡I got a heal! ¡Latch your ass! ¡Despierten! ¡Pastar! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pole your fire! ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Hell! ¡Don't get your panties in a buncha! ¡Parsel! 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 ¡Atras a ti! ¡Parsel! ¡Cargando! Pils here! ¡Parsel! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Vamos! Si, ¡Vamos! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Cargando! ¡Surוכé, aquí! ¡Saféhouse! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Habla ya, hijo! ¡Me caga este plan! ¡Anotado! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con confianza, tómalo El velero está del otro lado del puente, levantemos el puente y vayamos por él ¡Cuidado! ¡Doc! ¡They're fireproof! ¡Francés! Son of a bitch El primero, ¿todos están listos? ¿Estás listo? Sí ¡Ya, ok! ¡Cuidado donde estás tirando! ¡100% mafo! ¡Qué mierda de mierda! ¡Hasta! ¡Francés! ¡There's a tank foot by! ¡Presa! ¡Ya viene! ¡That's right! ¡Release! ¡No! 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 ¡Coverme! Reload. ¡Out of the way! ¡Otta! ¡Nice trabajo! ¡Sounds like a boomer's around! ¡Tai! ¡Tai, ¡I'm on here! ¡Get it on! ¡Get it on! ¡Belonning! ¡Conte! ¡Conte! ¡Atención! ¡All of them! ¡We're here in just a minute! ¡Atención! ¡Reloading! ¡Fire in the hole! ¡El último! ¡Tenyan cuidado! ¡Atención! ¡We're here in just a minute! ¡Great teal! ¡Walden me! ¡Heads up! ¡Emmo here! ¡S�ERVAS! ¡Shit! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Stop squirmin', I'm gonna heal ya. Todo el mundo al puente! Corren al puente! Corren al puente! Corren al puente! Noooo! Noooo! Damn it, yo. I regret that- Watch where you're shooting! Here, I'll save this for you. Let's wait here! Faster, move it! Let's wait for a minute. ¡No! ¡Bien! 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 ¡Mantenganse juntos! ¡Sin importancia! ¡Bien! 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 ¡Solo! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.